A tus manos Señor, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos Señor, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos Señor, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos Señor, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. Mi alma está sedienta de ti, sedienta de ti, como tierra del desierto sin lluvia. Como pájaro sin nido, como niño sin madre, así mi alma se despierta y pregunta por ti. A tus manos Señor, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos Señor, mi Dios, encomiendo mi espíritu. Rompe mis cadenas Señor, mira mi dolor, que tu mano me llene de alegría. Que me mire tu mirada, que me queme en tus palabras. Señor, remuévame por dentro, amanece sobre mí. A tus manos Señor, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos Señor, mi Dios, encomiendo mi espíritu. Mi alma aguarda al Señor, madruga por su amor, en las luchas Dios me hace compañía. Él atiende mis heridas y levanta mi vida. A tus manos Señor, me lleno de justicia cuando estoy junto a ti. A tus manos Señor, Señor mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos Señor, mi Dios, encomiendo mi espíritu. Señor, mi Dios, encomiendo mi espíritu. A tus manos Señor, mi Dios, encomiendo mi espíritu. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Despreciable desecho de hombres, varón de dolores, colmado de infurias, son nuestras dolencias las que quedaban y nuestros dolores los que soportaban. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Él fue herido por nuestros pecados, murió por nosotros, desecho de hombres. Con su sufrimiento seremos salvados y con sus dolores seremos curados. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Fue arrancado de entre los mortales, entregado a la muerte en vez de nosotros. Son nuestras dolencias las que quedaban y nuestros dolores los que soportaban. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Por haberse ofrecido a sí mismo tendrá descendencia, sus días serán largos. Con su sufrimiento seremos salvados y con sus dolores seremos curados. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. Con su muerte nos justificará y nuestras culpas soportará. ¿Cuántas veces, Señor, tengo que perdonar? Siete veces, Señor, dímelo tú, dímelo tú, dímelo tú, tú que eres perdón, tú que eres perdón.